sabía usted que el virus de nipah no es un virus nuevo y que ya se conocería desde hace 25 años que dicen los científicos en relación a la mortalidad de este virus cuántas personas se ha registrado que han fallecido desde que iniciaron los brotes por el virus de nipah que puede pasar en el futuro en relación a este virus este virus tendría el potencial o no de convertirse en una futura pandemia que dicen los expertos en relación a ello en una reciente publicación de este 20 de septiembre de 2023 un grupo de expertos revelaría cuál es la historia en cuanto a mortalidad que ha tenido el virus de nipah desde que se conoció el primer brote de esta enfermedad una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta en este vídeo compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta el día de hoy hablaremos sobre los muertos que ha dejado el virus de nipah desde su origen hace más de 24 años importante que nosotros debemos tomar en cuenta de que actualmente las alertas sanitarias no sólo estarían encendidas por kobe 19 en relación a las nuevas variantes que se han detectado sobre todo como sería el informas y la variante pirola hoy en día las alertas sanitarias también se había encendido por el brote que estaría registrando la india en relación a un virus que sería 20 veces más mortal que kobe 19 el virus de nipah sin embargo este virus no es nuevo y ya la humanidad lo conocería desde hace más de 24 años en una reciente publicación de este 20 de septiembre de 2023 expertos indicarían los muertos que habría dejado el virus mortal de nipah desde su origen hace 24 años la organización mundial salud habría clasificado a nipah como un virus que hay que investigar con prioridad es muy importante que después de que las autoridades indias habían anunciado en septiembre de 2023 que intentan contener una epidemia de nipah un virus poco común transmitido de animales humanos y que provoca una fuerte fiebre con una tasa mortal elevada el mundo entró en alerta las epidemias de este virus son escasas pero nipah ha sido clasificado por la organización mundial de la salud junto con el ébola zika y kobe 19 como una de las enfermedades a investigar prioritariamente dado su potencial para provocar pandemias es muy importante mencionar que el virus se transmite generalmente a los seres humanos a través de animales o alimentos contaminados pero también puede contagiarse directamente entre seres humanos los murciélagos fluívoros portadores naturales virus han sido identificados como la causa más probable de las siguientes epidemias los síntomas que incluyen fiebre alta vómitos e infección respiratoria en los casos graves convulsiones e inflamación del cerebro que conduce al coma la mortalidad del 40 al 75 por ciento según la oms cuáles han sido las muertes de nipah desde su descubrimiento la primera epidemia de nipah se registró en 1999 hace 24 años después de que el virus se extendiese entre ganaderos porcinos en malasia el virus lleva el nombre del pueblo de este país del sureste asiático donde fue descubierto la primera epidemia de nipah habría dejado 100 muertos en malasia y un millón de cerdos fueron sacrificados para contener el virus también se extendió en singapur con 11 casos y un deceso entre trabajadores de mataderos que estuvieron en contacto con cerdos importados de malasia durante los brotes iniciales en malasia que también habría afectado a singapur la mayoría de las infecciones humanas se debieron al contacto directo con cerdos enfermos o sus secreciones contaminadas se cree que la transmisión se produjo a través de las gotículas respiratorias o del contacto con secreciones nasofaríngeas o tejidos de cerdos enfermos desde entonces la enfermedad ha sido detectada principalmente en bangladesh y en la india que registraron sus primeras epidemias en el 2001 bangladesh fue el país más afectado en los últimos años con más de 100 personas muertas desde 2001 dos epidemias de la india habían dejado 50 muertos antes de ser controladas el estado de kerala en el sur del país ha registrado dos muertes por nipah y otros cuatro casos confirmados desde el mes pasado en el cuarto brote en cinco años en total más de 250 personas han muerto en 24 años una cifra elevada si se tiene en cuenta que son los seres humanos pero si se compara con los decesos por kobe 19 es mínima esta tasa de mortalidad sin embargo si el virus se disemina a gran escala ello podría conllevar a una alta tasa de mortalidad datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta según los reportes hoy en día es importante conocer que el virus de nipah no es un virus nuevo ya la humanidad conocería este virus por lo menos 24 años y en estos 24 años había causado 250 personas fallecidas es muy importante que el primer brote se dio en malasia en el año 1998 en donde se han registrado personas infectadas relacionadas al trabajo de criadores de cerdo de ahí que el virus tiene un potencial de transmitirse por diferentes vías no sólo del murciélago al ser humano sino incluso por animales de granja o por alimentos contaminados ni para no es un virus nuevo sin embargo estaría dentro de la lista de la oms que califica los virus con potencial pandémico siendo ni para uno de estos virus una situación que nosotros debemos estar alertas y sobre todo tener presente el avance o el riesgo de este virus no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación en donde científicos hablarían sobre la mortalidad que habría causado el virus de ni para desde que fue descubierto en la humanidad según la publicación de este 20 de septiembre de 2023 el virus de ni para no sería un virus nuevo y se registrarían las muertes que habrá dejado el virus en 24 años después de que las autoridades indias habrán anunciado que se intenta contener una epidemia por el virus de ni para un virus poco común transmitido de animales humanos que provocó una fuerte fiebre que puede conllevar a la muerte el mundo estaría en alerta las epidemias de este virus son escasas pero en ipad habría sido traslado por lo ms como un virus con potencial pandémico al igual que ébola zika y kobe 19 es muy importante mencionar el virus se transmite humanos generalmente a través de animales o alimentos contaminados pero también puede contagiarse de persona a persona los síntomas incluyen fiebre alta vómitos infección respiratoria en casos severos convulsión encefalitis coma y puede llevar a la muerte la tasa de mortalidad del 40 al 75 por ciento la primera epidemia de ni para se registró en 1999 hace 24 años en malasia en ese momento se registró 100 personas fallecidas y un millón de cerdos fueron sacrificados posteriormente se registraron casos en singapur y finalmente en bangladesh y en la india en total se han registrado 250 personas fallecidas por el virus de ni para en 24 años una situación que si el virus se extiende a una población mayor esta mortalidad avanzaría y sería una situación bastante peligrosa no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo saludos gracias y Gracias.